¿Qué tal internautas? Bienvenidos a mi videoblog. Yo soy Gino y hoy día quiero hablarles de mi experiencia donando sangre. Vaya situación en que me metí. Realmente no salió nada como yo esperaba. Verán, yo estaba todo tranquilo, todo chill. Cuando estuve navegando por Facebook Marketplace, ¿no? Mirando qué cosas había por ahí. Hasta que apareció un anuncio de donar sangre. Así que decidí entrar para averiguar qué sucede. Cuando estuve escribiendo con el señor, me explicó que la donación de sangre se realiza en el hospital regional y el pago era un total de 100 soles. 100 soles solo por tomarte como dos, dos horas y media lo máximo y ya está. Entonces yo dije, rayos, es una buena manera de hacer dinero, ¿por qué no? Aquí es cuando las cosas empiezan a salir más mal de lo que esperaba. Lo primero era que debía estar en el hospital a las 6 de la mañana. Y yo estoy muy malo para eso de madrugar. Bueno, pues que quedamos y lo prometí de acuerdo, estaba ahí mañana a las 6 de la mañana, estaré ahí. Y era el día siguiente a las 6 de la mañana y no podía levantarme, seguí en mi cama. Y el señor paraba llamando y llamando, preguntándome, ¿ya estás ahí? Y yo, sí, ahorita salgo. Y recién me levanté a las 6 y 40 y tuve que cambiar a mi rápido en taxi. Mira, qué lindo par, ¿quién será este señor? Señor, ¿por qué no puedo levantarme temprano? Y cuando llegué, bueno, entendí un par de cosas acerca de cómo funciona aquí la donación de sangre. Primero es, y ojo, tienes que venir muy temprano a hacer una larga cola. No hay un montón de personas más que quieren donar su sangre por sus 100 soles. Entonces, como yo nunca había hecho eso, apenas llegué y estaba como, ¿qué va a ser de dónde debo ir? Y había un señor tipo encubierto que me estaba explicando, tienes que ir al lado de ese señor que está con camisa blanca y saludarle y ponerte al ladito nada más para pasarte toda la cola. Obviamente me dijo que debo ser discreto porque la gente de atrás se puede enojar si me salteo la cola. Me dijeron que debía estar a las 6 para entrar a las 7 y media, que es la hora que termino la cola. Yo llegué como a las 7 y 15, así que básicamente me salte todo ese horario. Y bueno, que al final me salió mejor levantarme tarde porque no estuve mucho tiempo parado. Ahora, la cosa es esta. Hay varios tipos de sangre, pero entre la más importante es la O positivo. ¿O positivo? Creo que sí, no estoy seguro. Ese tipo de sangre es la universal, es decir, la O le va a dar a todas las personas esa clase de sangre. En cambio, si tienes otra clase de sangre como la A positivo, que es mi caso, pues va a ser un poco menos comercial porque la gente más quiere la O. En cambio, como yo tengo la A positivo, menos gente es compatible con esa, así que no es tan útil. Yo ya sabía eso, estaba informado de eso, por eso le había dicho al señor que yo tenía la A positivo y él me dijo, está bien, no hay problema, adelante. Venga a donar. Ya había pasado la cola, estaba muy emocionado. Dije, primera vez que voy a donar, voy a grabarlo, esto va a ser un video épico. Porque la verdad, le tengo mucho miedo un poco a las agujas, desde niño recuerdo. Me ponían una aguja y me ponían a gritar hasta que me lo inyectaban. Pero dije, hoy día ya no, ya vas a tener miedo a las agujas. Digo, mi hermana tuvo apendicites y lo pusieron como 30 agujas, 15. Y dije, no, si ella puede, ¿por qué yo no puedo con una agujita? Ramba, qué lugar tan perfecto para grabar, no hay nadie acá. Pero aquí es cuando los problemas empezaron. Estoy como subiendo acá a la encimita, la parte más alta del lugar. Me bajo, ¿ok? Adiós. Aquí no soy bienvenido. Dos perros me recibieron muy bien cuando subí a la colinita esa. Nos estaban llevando en una línea hacia el hospital, dentro del hospital, en la sala donde nos iban a hacer donar la sangre. Yo estaba un poquito perdido porque como fue la primera vez que entré al hospital, no tenía ni idea de dónde y yo solamente seguía a la gente. Además, el señor que me había contactado, o bueno, el que yo contacté, ya no estaba, no lo dejaron pasar, solamente a los donantes. Y yo dije, ah, ¿qué va a pasar conmigo ahora? Yo como no, saqué la camarita y empecé a grabar en modo oculto. Yo, tipo agente secreto. Gino, el grabador oculto, no sé cómo se diga. Y una vez nos reunieron a todos los donantes, nos dijo frente a todos que solamente iba a resumir el loo universal. Yo estuve con cara de, ¿qué? Pero si había dicho que era A positivo, me dijeron que normal. O sea, lo que tenemos B positivo, ya salimos. No, yo también. Sí, B positivo. Ah, ¿ni B positivo? No, solamente uno. Solamente uno. Aquí es cuando dije, bueno, ya valió, señora, soy A positivo. Me largo, aquí no tengo nada que hacer. Tuvimos que esperar un rato a que venga una señora que había cogido todos nuestros DNIs. Y bueno, fue un cuartito donde nos se lo empezó a entregar y eso fue todo, básicamente. Ahí es ese ahí. No, no, es el de acá. No pude realizar la donación, no obtuve los cinsoles, pero al menos no me pusieron una aguja. Así que como que no pasó nada, fue neutral el final. La misión, donación, había fallado por completo. Pero al menos entendí más o menos cómo funciona el negocio y el proceso. Por lo que me contaron, primero te hacen un pequeño piquete acá en el dedo y sacan para ver si eres apto o algo así. Por lo que tienes que esperar alrededor de dos horas. Yo sé que todo el proceso dura como dos horas mientras se sacan la sangre. Miran si eres apto y todo eso, tienen que analizarlo. Y ya recién cuando te van a sacar la sangre, que creo que es el proceso que menos tarde de todo. Tengo ni idea cómo fue, yo esperaba grabar toda mi experiencia, pero al final no pude grabar. El señor claro me pidió que le deje mi número para que me llame otra vez. Pero yo ya no confié porque le había dicho A positivo y me dijo normal. Y dije, ¿sabes qué? Ahí queda. Pero bueno, al final las cosas sirven siempre para una lección. Y esa lección es... ¿Cuál es? No sé, estate seguro que van a recibir la A positivo. Si no, te dejan afuera. ¡Oh, Michu! Ah, está haciendo popo. ¡Qué asco! Chale, miren esto. Está completamente abandonado, me pregunto. Un poco de exploración urbana aquí. Bueno, está cerrado así que no hay mucho que explorar. ¡Itsa! Dice. Vaya, esto está completamente abandonado ya. Voy a tener que regresarme porque por aquí no hay micro. Este sería todo el video de hoy. Toda la experiencia que tuve ya lo conté de cómo fue para mí donar sangre, que nunca terminé donando sangre. Definitivamente no lo volvería a repetir. Cuéntame ustedes, ¿alguna vez han logrado donar sangre? O tienen el negocio de donar sangre, no sé. Porque si dan 100 soles a cada persona que va a donar, yo supongo que el que hace el negocio debe ganar algo, ¿no? Recibir su cantidad. Ya puedo decir, yo no conozco esa clase de cosas, así que no puedo pindar demasiado. Pero lo que sí les pude contar es mi experiencia y no fue tan buena. Miren estos árboles, me encanta. Ahí tiene un hueco en el tronco. ¡Wow! Mira esto, nunca había visto algo así. Pero señores, les doy algunos datos curiosos e importantes que les podrían ser muy útiles. Según leí en internet, donar sangre realmente puede ser beneficioso para ti. Realizar una donación de sangre cada tres meses puede ayudarte de hecho en la salud. Dicen que cuando quitas sangre de tu cuerpo lo que haces es volver a regenerarlo, pero como una sangre más pura o una sangre mejor. Yo quería experimentar eso, pero como les conté, no se pudo. Si es que tienen la oportunidad, definitivamente deberían tratar de donar sangre para ver si este efecto beneficioso de la salud sale o se sienten los beneficios. Así, eso sería todo del video de hoy. ¡Oh! Mira, crámen, aquí hay mucho para hacer floreación urbana, pero todo cerrado con candado. ¿Qué habrá acá? Esto sería todo. Hasta un próximo video. ¡Hola! ¿Qué pena? Poniendo carros para abajo, bro.